Claudio, también esto es un toque de atención para las autoridades, ¿por qué? Porque este SAMU U de 150 años fue declarado patrimonio del Estado. ¿Pero de quién se ocuparon? Y evidentemente no se ocuparon, no se preocuparon de este patrimonio del Estado porque las condiciones en las que estaba, ya los propios vecinos decían y esta familia también no manifestaba de un día para otro y iba a caer esto porque ya las raíces estaban muy debilitadas. ¿Y si ocurrió esta desgracia, quién se iba a hacer responsable? ¿Quién, verdad? Y si declaras patrimonio, algún tipo de responsabilidad tenés que tener, ¿verdad? Exactamente. Sobre este patrimonio del Estado que al final, por lo que podíamos ver, estaba en el abandono total. Ya decían los vecinos de que esto se veía vendiendo, decía Carlos. Así mismo. Y bueno, vamos a escuchar el momento vivido por esta familia en el relato de Nelson Jiménez, propietario de esta vivienda afectada. El grave a mi hija es lo que se salvó prácticamente porque nosotros estamos en la cocina, estábamos más alejados, mi hija es lo que está más cerca. Encima ella es lo que se cayó todito, prácticamente la rama en sí. Pero gracias a Dios no hubo desgracia que lamentar. Nosotros estábamos disponiendo para acostarnos y yo estaba en el baño prácticamente haciendo lo último aseo para dormir y mi señora también y fue a las 10 y media, 10 y 20. ¿Tu bebé ya estaba durmiendo? Ella ya estaba durmiendo, ya a las 8 y media, pero ya se quedó dormida y ahí le agarró. ¿Hace cuánto que vivís por acá, don Nelson? Yo hace prácticamente como 8 a 9 años, para que sea. Yo hace prácticamente como 8 a 9 años, para que sea.